Muy buenas a todos, soy MEGA bienvenidos al canal de MEGAJ Lo primero de todo, mil gracias a todos los miembros del canal, de verdad se agradece mucho el apoyo a esta función Vamos con más fichajes y rumores, a ver qué es lo que va sonando por aquí Y a ver... Este sí que lo tengo que bajar Ahí está Y a ver qué fichajes y rumores se van confirmando de a poco Porque ponen que aquí que Atlas tiene ya su refuerzo, también el América Pumas, parece que se sigue sacando la billetera y sigue fichando Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que se habla en este vídeo Sin más que decir, ahora sí que comience la información Vamos a ver, vamos a ver lo que suena A ver, ¿quién es el primero? Darwin Machís es nuevo jugador del... ¿Oficial Darwin Machís? ...de España dio a conocer por medio de un comunicado que llegaron a un acuerdo con el club fronterizo para el traspaso del jugador... Fichajazo 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 Una baja El primero es Jesús Godínez, quien llega a préstamo procedente de las chivas rayadas... Eh, ahí está Fichaje que había anunciado días atrás como confirmado y ya es oficial, llega en calidad de préstamo por un año, el último torneo lo jugó con Querétaro... Vale Brian Garnica también ...quien llega al club procedente de los rojinegros del Atlas en una transferencia definitiva... Vale, este ...quien pasó en intercambio a los rojinegros Vale, este sí que es fichaje, eh ...este video están dando pistas para anunciarlo como refuerzo Vale, vale ¡Ojo! ¿Araujo? Han cerrado ya el acuerdo Con esto, América está cerrando de manera oficial su primer fichaje del mercado, pues aunque Jurgen Damm ya ha entrenado con la institución al interior del nudo, ven su llegada como una incorporación y no como un refuerzo... ...el contrato aceptado por el conjunto español y por el mismo futbolista por dos años para que se integre al grupo dirigido por Fernando El Tano Artís Vale, a ver, lo del caso de Néstor Araujo yo lo veo un poco como el de Héctor Herrera... Mmm... para mí debería de haber seguido en España a Néstor Araujo... Porque Néstor Araujo, sin embargo, era titularísimo en el Celta... Creo que la mayoría de partidos ha sido titular, 100% con el Celta... Y viene lo que es el Mundial de Qatar... No sé por qué ha decidido salir pudiendo seguir lo que es la élite del fútbol y demás... Y sobre todo teniendo ahí el Mundial... Es que está a la vuelta de la esquina... No sé, no sé, no sé... Para mí yo creo que podría haber seguido lo que es en... En el Celta... Pero no ha querido... Bueno... Respetable... Pero bueno... Ojo, ¿vuelve? Fernández estaría viviendo sus últimos momentos como futbolista de León... ¿Vuelve a Puebla? A la franja del Puebla para el siguiente torneo... El reportero Israel Romo informó que Fernández estuvo ausente en el partido amistoso durante la pretemporada... Donde la fiera se enfrentó a los Xolos de Tijuana en el que empataron a un gol... Omar Fernández solo disputó 11 partidos con la fiera... Y no pudo hacerse presente en el marcador en ninguna ocasión... Por lo que no vio con malos ojos regresar al Puebla... Inclusive Nicolás Larcamón ya dio indicios de su fichaje... El cual dice que Fernández no tiene la puerta cerrada con el club... Así que ya es un fichaje confirmado... Que simplemente lo están haciendo... Fichajazo... Para que se haga oficial... Fichajazo este... El de la... Vuelve a Omar... Vale, Jansen se va al final 100%... Este viernes al firmar un nuevo contrato con el Royal Antrim de la Jupiter League de Bélgica... Donde se presume será el mejor pagado de toda la plantilla... El Toro Jansen recién terminó su participación con la selección de los Países Bajos... Donde jugó contra Gales realizando una destacada participación... El ex Tottenham rompió la concentración y viajó al país vecino para arreglar su contrato con el Royal este viernes... Llegando a un acuerdo común... Pues en redes sociales circulan fotografías de su reunión con la directiva... De manera extraoficial se asegura que Jansen fue vendido por 5.5 millones de euros... Vale... Los Pumas se siguen moviendo en el presente... Otro fichaje... Míralo ahí está... De los Pumas... Viene ahí en el corte... Viene 18 años de edad... Y juega... 18 años... En el segundo equipo de la UD Tito... Ojito con este... Uy... ¿Gudiño se va de MLS? Como Atlanta... Y es que el equipo y Raúl llegaron a un acuerdo en lo económico y por eso se dio este viaje... Gudiño llegó gratis al cuadro de la MLS al romper el contrato de 6 meses que le quedaba con Chivas... Al no renovar el vínculo que le costó perder la titularidad y meses después su salida... Además de Gudiño otro mexicano se suma a la Atlanta... Se trata de Juan José Purata... Mediocampista de 24 años de... Vale... Y le pertenece a Tigres y deja salir a préstamo... Madre mía vaya mercado eh... Su salida de Genoa con un corto mensaje que colocó en sus redes sociales... Y ahora todo apunta que jugará con el Kermonense... Club que regresa... Ahí está... Después de 26 años... El defensa sonorense había ya adelantado su intención de salir del club genovés... Tras descender a la segunda división... Y la opción que se le abrió fue la del club Grigosi... Al cual logró su préstamo... El central llega al Kermonense para cubrir la ausencia de centrales zurdos... Cualidad que le ayudaría a asentarse en el cuadro titular... Lo cual es su intención... Eso es... A seguir jugando en la Serie de Italia... Tenemos una... Eso es... ¡Oh! Se ha caído... Que las Águilas ya no pelearán por el fichaje del extremo argentino... Pues... A pesar de que habían logrado un acuerdo con el futbolista... El Colo Colo de Chile se mostró inflexible en su postura... Y no lograron llegar a un acuerdo satisfactorio por ambas partes... ¿Cómo? Por lo que las Águilas decidieron de retirar la última oferta lanzada... De acuerdo a información del periodista argentino César Luis Merlo... Fuentes cercanas al América le confirmaron que desde Coapa... Ya no lanzarán una nueva oferta... Pues se ha caído el fichaje de Solari por el América... Lo de Johan... Si los que me seguís en Twitter sabéis que estoy pendiente... Y ya lo sabía de ayer... ...que tiene contrato hasta el 2025 con el club chileno... América ofertó 4 millones de dólares que Colo Colo pidió en enero... Pero ahora los chilenos querían esos 4 libres de impuesto... Además de solo ceder el 80% del pastel argentino... ¡Ahhh no! ...tenes a talleres de Córdoba... Porcentaje que el equipo mexicano tenía que pagar por separado... Elevando esta transacción hasta un punto cercano a los 6 millones... Algo que el club mexicano ya no le pareció... No, 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 no... ...que han hecho por el jugador... A partir de esta parte... O sea, pedían demasiado al final... ¿Esto qué es? Vamos a ver los rumores... Pero os querían robar... Las Águilas del... Os querían robar, eh... ...ya que Henry Marte y Federico Viñas... ... cuentan con un pobre promedio de gol en sus últimos torneos... Según información de René Dovar de ESPN... América estaría muy interesado en Zori Cava... ...delantero de 26 años de edad... ...que milita en el fútbol de México... ...quien tiene experiencia en el fútbol europeo... ...ya que ha disputado la UEFA Champions League... Cava actualmente milita en el OHLV de la ProLuke Júpiter... ...y en la campaña más reciente consiguió 10 anotaciones... ...y un par de asistencias en 26 partidos disputados... ...por lo que sería un futbolista interesante... ...para las aspiraciones del equipo que dirige Fernando El Tano Artís... ...el delantero de Guinea tiene un valor... ...pues... ...delantero puro de área... ...según el portal Transfermark... ...y aunque jugó la última temporada... ...da muy bien por arriba, eh... ...al Mirjal de Dinamarca... ...si América desea hacerse con sus servicios... ...deberá poner en la mesa aproximadamente 3.7 millones de euros... ...además de pagar su salario... ...que es aproximadamente 164 mil euros anuales... ...la propia fuente informa que el delantero africano... ...fue ofrecido a las aguilas de la América... ...y no lo vieron con malos ojos... ...sin embargo, aún no existe ningún tipo de negocio informal... ...y hasta el momento... ...ojito si llega, eh... ...que el América... ...que les parece la posible llegada de... ...que golazo ese, ¿no? ...me gustaría saber sus opiniones abajo... ...en los comentarios... ...ojito, eh... ...ojito... ...te negas al San Luis... ...de cara al siguiente torneo... ...de acuerdo a información de la periodista deportiva... ...María Luis Achagoya... ...que cubre la fuente del San Luis... ...la directiva de los potosinos... ...del entrenador André Jardine... ...buscan concretar el fichaje... ...el zaguero central de los universitarios... ...el futbolista Venegas... ...no se ha podido ganar la confianza... ...de su director técnico... ...Miguel Herrera... ...suma sólo cuatro minutos de juego... ...en el pasado torneo... ...por lo que... ...cuatro minutos de juego... ...vaya tela... ...tengan más oportunidades... ...vale... ...el altero colombiano... ...de los Xolos de Tijuana... ...Mauro Manotas... ...está muy cerca de ser... ...un nuevo refuerzo... ...los rojinegros del Atlas... ...para el siguiente torneo... ...de acuerdo a Raimundo González... ...Manotas están a deserrar... ...su traspaso con el cuadro rojinegro... ...donde peleará por un puesto... ...con Julio Furch y Quiñones... ...Manotas llegó a los Xolos... ...en el... ...no estaría nada mal... ...con el equipo fronterizo... ...a ver... ...más que con Quiñones... ...es con Furch... ...o sea... ...Quiñones es más... ...un jugador de banda... ...búsqueda de refuerzos... ...para el siguiente torneo... ...y están buscando la incorporación... ...de un lateral por izquierda... ...por lo que tendrían en la mirada... ...al paraguayo Santiago Arzamendia... ...futbolista del Cádiz de la Liga Española... ...de acuerdo a Armando Melgar... ...de récord Cruz Azul... ...tiene pláticas con el futbolista paraguayo... ...para incorporarlo al equipo de Diego Aguirre... ...de cara al siguiente torneo... ...Arzamendia juega como lateral por izquierda... ...y puede hacerlo también por el interior... ...ha vestido las camisetas de Cerro Porteño... ...y del Cádiz... ...equipo al que llegó al inicio de la temporada... ...y donde ha jugado 21 partidos de Liga... ...asimismo la prensa argentina asegura... ...que el jugador podría recalar... ...independiente de Avellaneda... ...club que también busca su fichaje... ...América está buscando hacer espacio... ...en su plantilla antes de... ...una cesión de Naveda sería God... ...y de la rampa de salida... ...estará el mediocampista Santiago Naveda... ...quien pasaría a jugar con los bravos... ...de Ciudad Juárez... ...según apunta el reportero... ...Alejandro Alfaro en The Volabit... ...de acuerdo con Spien... ...las Águilas de la América... ...buscan acomodar a Federico Viñas y a Mauro Lainez... ...con los bravos de Juárez... ...por lo que serían tres jugadores cremas... ...los que lleguen cedidos a préstamo... ...con el rank restante... ...en caso de no salir... ...Návera tendría una dura competencia... ...en el mediocampo... ...pues las Águilas están compadas... ...en esa posición de jugadores... ...con el perfil similar al canterazo... ...hace ya varios torneos... ...o sea... ...si de verdad se dan... ...esas cesiones... ...para Juárez... ...teniendo... ...la llegada de Machis... ...la posible llegada también de Talavera... ...cuidadito este próximo torneo... ...Juárez eh... ...ojito... ...vamos a ver Ormeño a Pachuca... ...para pelearle el puesto a Nico Ibañez... ...que lo llevó a ser pretendido... ...por varios equipos de fútbol mexicano... ...siendo el León el que terminó por ficharlo... ...sus pasos con la fiera... ...no ha sido el que todos esperaban... ...por lo cual de acuerdo con el portal Mediotiempo... ...la Erectiva de León... ...planea realizar un intercambio con su hermano... ...el Pachuca... ...el cual incluiría a Roberto de la Rosa... ...quien fue pretendido en los últimos días... ...por el Chivas... ...Ormeño solo ha logrado marcar 3 goles... ...entre 33 partidos disputados... ...con el cuadro Esmeralda... ...uno en la Leeds Cup... ...el segundo en el campeón de campeones... ...y solo uno en Liga... ...lo que ha provocado que... ...que son muy pocos goles eh... ...a pesar de su bajo nivel... ...Ricardo Gareca lo siguió convocando... ...con la selección de Perú... ...sin embargo... ...no lograron obtener su boleto a la Copa del Mundo... ...en penaltis perdieron... ...tampoco viene de su mejor momento... ...ya que solo marcó dos goles en 15 encuentros... ...así que sería un intercambio entre equipos... ...a ustedes aficionados de estas dos escuadras... ...¿qué les parece este posible movimiento?... ...me gustaría saber qué opinan abajo... ...en los comentarios... ...Puebla continúa en la busca... ...Ormeño... ...ojo... ...ojo Zaldívar a Puebla... ...Ormeño tendría que volver a Puebla... ...yo creo... ...no tenía que haber salido... ...pertenece a las Chivas... ...no tenía que haber salido... ...el reportero Agustín Jiménez... ...el Puebla analiza un posible préstamo del Chelo... ...para reforzar su grantera... ...no estaría mal, eh... ...a considerar... ...en la negociación sería el salario del jugador... ...la franja analiza... ...ese es el problema... ...a Salívar como refuerzo... ...pero no sería la única opción... ...pues en caso de no llegar a un acuerdo con el Guadalajara... ...buscarían un jugador que le pertenezca a Grupo Orlegui... ...el futbolista colombiano... ...Vale... ...ojo, Brian Angulo... ...de ser nuevo refuerzo de los Diablos Rojos de Toluca... ...en la... ...Joder, Toluca en este mercado, ¿no? ...no harán el equipo... ...ya que la directiva de los Diablos... ...buscan romper el mercado con sus fichajes... ...buscando tenerlo en su plateal con un doble intercambio... ...y es que de acuerdo con Brenda Alvarado... ...reportera de Fox Sport... ...Toluca traería al capitán lateral por izquierda... ...Brayan Angulo y Marcel Ruiz proveniente de los Cholos de Tijuana... ...Marcel ya es confirmado... ...y a pesar de esto tendrían que desprenderse de dos de sus futbolistas... ...se trataría de nada más y nada menos que... ...Sí, de él ya se hablaba... ...y de Castañeda igual también... ...A lo Xolo... ...y bueno chicos, hemos llegado a la parte final... ...Uy, vaya... ...vaya... ...fichajes y rumores, madre mía... ...vaya mercado más movidito... ...chicos, si os ha gustado el vídeo... ...dejad un like... ...comentadme qué opináis de estos fichajes ya confirmados... ...y los rumores también que van sonando... ...suscribiros para más contenido... ...de adquirir la campana de notificaciones... ...muchas gracias a todos suscriptores... ...y nos vemos en el próximo vídeo, chicos... ...hasta otra gente...